hola amigas bienvenidas a práctico y sencillo en el día de hoy les traigo un proyecto bonito muy fácil de hacer y espero que me acompañe bueno amigas como les decía tenemos un proyecto muy bonito y lo podemos darle uso para dos cosas uno es para el filetero y el otro es para colocar las cebillas de nuestras niñas que generalmente las tienen en desorden entonces vamos a utilizar materiales muy fáciles que posiblemente los tenemos en casa si ya somos trabajadoras en cuanto a manualidades entonces vamos a necesitar tela a chrome o cualquier tela que sea rígida eso sí no vaya a ser licrada porque no nos va a servir como tal vamos a necesitar un molde que es un hexágono fácil y un círculo aguja hilo o sea en general lo que es el costurero algodón siliconado cinta de letín o cinta ilusión de 5 milímetros de ancho y silicona caliente y manos a la obra entonces cuando yo les decía a ustedes que necesitaba un molde es un hexágono que ustedes lo pueden sacar de la medida que quieran entonces vamos a trazarlos sobre la tela necesitamos dos pedacitos de tela dos retacitos de tela en este caso más o menos viene siendo un cuadrado de 24 centímetros por 24 centímetros vamos a sacar entonces a marcar nuestro proyecto nuestro hexágono en la tela y es muy fácil vamos a poner derecho con derecho de la tela vamos a enfrentarlas y vamos a marcar sobre la parte de atrás de uno de los retazos de tela simplemente lo hacemos y paso a seguir vamos a coser a máquina por a máquina o a mano yo siempre les digo que no se compliquen mucho con esto entonces vamos a hacerlo a máquina o a mano por todas las marcaciones que nosotras hicimos y en la parte de la mitad por una de las telas solamente una de las telas vamos a abrir una pequeña zanja más o menos de un centímetro porque es la que vamos a utilizar para rellenar cuando ya hemos cosido entonces nosotros vamos a cortar los excesos mientras tanto les voy contando entonces de los círculos también que les pedía necesitamos un círculo con un diámetro de 9 centímetros entonces vamos a sacar dos piezas de esos dos círculos y ya ahorita les voy a mostrar para que entonces mientras vamos haciendo esto les digo vamos a hacer entonces el círculo y lo vamos a fruncir por todo el borde fruncir es pasar una puntada una puntada ya les voy a explicar acá más o menos por si de pronto no tienen conocimiento y es vamos a coger un borde vamos a empezar a hacer una puntada envolvente cuando terminamos y llegamos de extremo a extremo nosotras lo que hacemos es recoger y fruncir en este caso si se dan cuentas de fruncir y para qué porque voy a rellenar los dos círculos que nosotras tenemos en este caso vienen ya así con un con círculos de 9 centímetros de diámetro vamos a hacer dos bolitas así las vamos a rellenar con algodón silicona la idea es que nos queden lo más similar posible y es para tapar costuras de nuestro hexágono entonces aquí ya hice el corte y vamos a voltear por esta parte vamos a por la voltea por la parte de nuestro nuestro hexágono y vamos a empezar a rellenar que es lo que les decía por eso necesitamos más o menos un cuarto de algodón siliconado porque la idea es que nos quede bien bien rellenita hacemos el doblez entonces vamos rellenando y como les decía es un proyecto que nos va a servir fácilmente para el alfiletero para tener organizados todos nuestros alfileres agujas todo esto y también como para colocar las cebillas de las niñas entonces vamos a rellenar rápidamente y vamos a ir alistando entonces la cinta entonces la cinta vamos a procurar buscar una aguja que tenga un buen un buen ojal digamos para poderla pasar claro que en este caso como es de 5 milímetros entonces no tenemos mucho mucho problema con esto pero cuando vamos a utilizar cinta ancha que también lo podemos hacer entonces vamos a utilizar una aguja mucho más más amplia digamos en el ojal para que no se nos dificulte el traslado de la cinta porque no es igual trasladar cinta en una aguja que en un que un hilo entonces rellenamos rellenamos muy bien los lados si se dan cuenta vamos maniobrando muy bien y ahí vamos sacando las esquinas del hexágono también lo pueden hacer con un círculo más o menos de unos 20 centímetros porque lo importante es que hagan una división con la cinta que es lo que yo quiero lograr que ustedes ya van a ver entonces aquí yo hago bien el relleno para que nosotros nos podamos ir con las cintas por el intermedio de cada una de las divisiones de nuestro hexágono entonces aquí ya tenemos suficiente el rellenito y vamos a cerrar esto con con hilo muy fácil una puntada así de lado a lado y luego vamos a recoger para que no se nos vea y las bolitas que nosotras hacemos es para tapar pues como ustedes lo ven de lógica esta división que tenemos acá entonces fruncimos cerramos y vamos a darle aquí el nudo lo volteamos para acomodar muy muy bien el algodón que nos haya quedado y vamos a pasar entonces por el centro vamos a hacer una división vamos a más o menos imaginarnos aquí el centro vamos a hacer una un recogimiento aquí en esta en esta parte en la mitad con un hilo grueso o el mismo hilo con el que estábamos trabajando y con esta misma aguja vamos a enhebrar la cinta la cinta vamos a ponerla de un color contraste más o menos vamos a necesitar unos un centímetro y medio de cinta entonces la enhebramos miren la el ojal que tiene esta aguja es bastante grande y amplio para poder traspasar lo que yo les decía a ustedes la cinta y se nos facilita entonces vamos a sacar una buena cantidad de cinta porque la idea es hacer un buen doblez entonces hacemos aquí un nudo con la cinta es muy fácil traspasamos aquí aguja luego aquí en esta manera y aquí nos ha quedado asegurada la cinta entonces nos vamos a ir por la mitad que ya hicimos como un hundimiento cierto y vamos a empezar a cruzar estas piezas que eran las que yo les decía que es que realmente la que nos va a sacar el proyecto adelante y nos va a dar la diferencia vamos a ir haciendo así recogemos un poquito nos vamos a ir por acá si ustedes se dan cuenta vamos formando es como una flor vamos sosteniendo aquí la cinta para que no se nos corra y tampoco se nos doble venimos aquí a este otro lado siempre nos vamos a encontrar en el medio y es un proyecto muy muy fácil de elaborar y rápido que es como la idea también de estas de estos de estos programas y estas inducciones de todos modos si tienen alguna duda si quieren adquirir el molde aunque es muy fácil pues ya saben se pueden comunicar conmigo al 7 13 83 17 o al 305 700 13 27 en mis redes sociales estoy en facebook arte manualidades y decoración o en instagram arte y decoración punto santa cuando les digo a ustedes queremos trabajar con una aguja grande es precisamente porque algunas veces la cinta se nos dificulta en pasar entonces si tenemos una aguja delgada se nos puede partir entonces aquí hacemos un nudo cierto aquí partimos esto vamos a sacar un pequeño lacito acá y aquí ya tenemos nuestra silicona lista vamos a irla teniendo caliente para que se nos facilite pronto el proyecto pasamos este pedacito por acá este este ojal digamos acá vamos a un poquito de silicona muy poquito por favor para que no vayan a manchar los proyectos cosa de que podamos aquí pasarlo y aquí también le vamos a poner un poquito de silicona para que se nos asegure en esta parte corremos y ahora vamos a colocar las mogollitas solo las dos bolitas que nosotras inicialmente habíamos trabajado para tapar los centros tanto en un lado como en el otro porque si se dan cuenta por un lado tenemos que tapar costura y por el otro pues los pasos de las silicona vamos a tomarlos y vamos a hacer un poco de presión pasamos alfileres para que ustedes se den cuenta pues que queda un bonito alfiletero o también las hebillas de las niñas o los cauchitos los vamos a poder pasar o prensar en estas partes de la cinta entonces espero les haya gustado si tienen cualquier duda como les digo se pueden comunicar conmigo al 7 13 83 17 o al 305 700 13 27 así podemos colgarlo digamos en la en el tocador de la niña en el lado del espejo si vamos a utilizarlo como como hebillero para los cauchitos y si no es nuestro taller de trabajo pues nos queda muy práctico colocarle de pronto en la parte de atrás un imán y colocarlo al pie de la máquina de coser para que sea más práctico y más fácil usar todo lo que necesitamos en nuestro taller las espero en un próximo programa y espero que les haya gustado ¡Suscríbete al canal!